Ah, el ministro va a investigar los contratos de Evo, van a investigar los 14 que investiguen. Pero no se dan cuenta, Damiro, eso significa investigar a Lucho Arce, pues, que era el ministro de Economía, el ministro de Planificación. Este causa risa a ese ministro Iván, que primero tiene que investigar, pues, ¿de dónde vienen los proyectos? Planes. Viene por el Ministerio de Planificación y Economía. Pasa al ministerio que va a ejecutar obras públicas generalmente. Entonces, cuando se tiene que investigar, primero va a tener que investigar al hermano presidente Lucho Arce, Catacorra. A mí me causa risa, ¿verdad? No sé si el ministro que se ubica. Su pretexto de atacar a Evo, se van a investigar, pero eso significa investigar primero al presidente Lucho Arce, como era ministro de Andrés, el ministro de Economía.